Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu opa Parará Cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rancho saló En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil, pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Porque temor En el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah Nicodaldi produciendo Fue un admirante ese Yeah, cake, ah En el mercho, escuchando Fercho